dictados dados por jesús a la mística maría baltorta cuadernos 1943 4 de junio dice jesús amo a todas las almas amo la de los puros que viven cual mi corazón desea para vuestro bien la de los afables cual soy yo las de los generosos que espían por todos y perpetúan mi pasión la de los misericordiosos que me imitan en las acciones para con sus hermanos amo a los pecadores porque por ellos fui redentor y subí a la cruz sus pecados ellos me dan dolor más no extinguen mi amor hacia ellos no extinguen el deseo de estrecharlos arrepentidos en mi seno amo a las almas pequeñas que no carecen de imperfecciones pero que son ricas en amor que anula las imperfecciones te amo a ti que te llamas maría el más dulce de los nombres para mí el nombre de mi madre ese nombre que es escudo y defensa contra las insidias del demonio ese nombre que es música del cielo ese nombre que hace estremecer de júbilo a nuestra trinidad ese nombre de la que me estrechó durante la vida y en la hora de la muerte María de Magdala María Cleofé las que fueron fieles a mí y a mi madre cree en este amor por ti siente este amor en torno tuyo pobre alma no puedes encontrar otro corazón que el mío que sepa amarte como necesitas tanto te he amado que es satisfecho hasta tus caprichos por cierto no del todo razonables avalando con hechos verdaderos tus castillos en el aire y no porque ello me placiese sino porque no quería rebajarte ante el mundo y porque sabía que aquellos mismos caprichos se habrían de trocar más adelante en arma de penitencia y de amor y por tanto de santidad te he amado tanto que he sabido esperarte te veía hacer la cabritilla caprichosa y unas veces sonreía y otras me entristecía pero nunca me enojaba porque sabía que mi cabritilla llegaría un día a ser cordera si no te hubiese amado como te amé ¿crees que serías lo que eres? no piénsalo bien y verás que habría sido de mal en peor mas allí estaba yo vigilando no tengas miedo de mis caricias Jesús nunca causa miedo abandónate con tu corazón y con tu generosidad dame todo y toma todo de mí ayer tarde y esta mañana has puesto sobre la gran hoguera del sacrificio por la paz tu asesillo de sacrificio y lo has puesto con una sonrisa estrujada por el amor luchando contra las lágrimas humanas que pugnaban por salir contra las insinuaciones del enemigo que pretendía turbarte oh querida no será olvidado este sacrificio hecho con gozo de amor ahora te pido una cosa tú sabes pensamos con dolor que en la destrucción de las iglesias son muchas las partículas que quedan desparramadas entre los escombros y ruinas y de qué modo soy atropellado al estar yo en el sacramento pues bien coloca mentalmente tu amor a modo de tapete precioso de mantel de purísimo lino para recogerme a mí eucaristía golpeado herido profanado arrojado de mis tabernáculos no por los pobres hombres que dinamitan las iglesias ellos no son más que los instrumentos sino por satanás que los mueve por satanás que sabe que se acortan los tiempos y que esta es una de las luchas decisivas que anticipan mi venida si tras la mampara de las razas de las hegemonías de los derechos tras el móvil de las necesidades políticas se ocultan en realidad el cielo y el infierno que combaten entre sí y bastaría que la mitad de los que creen en el dios verdadero más que digo menos que esto menos que la cuarta parte de los creyentes fuese realmente creyente en mi nombre para que los ejércitos de satanás llegaran a ser vencidos pero ¿dónde está la fe? ámame a mí eucarístico la eucaristía es el corazón de dios es mi corazón os di mi corazón en la última cena con tal de que lo queráis os lo doy siempre y no concebiréis en vosotros a Cristo ni lo daréis a luz mientras no sepáis hacer vivir en vosotros su corazón cuando se forma un niño en el seno de una mujer ¿qué es lo que primero se forma? el corazón lo mismo es en la vida del Espíritu no daréis a Cristo si no formáis en vosotros su corazón amando la eucaristía amando la eucaristía que es vida y vida verdadera amando como mi madre me amó desde el momento de la concepción oh oh qué caricias a través de su carne virginal para mí informe y diminuto que palpitaba en ella con mi corazoncito embrionario oh qué latidos a través de las oscuras interioridades del organismo comunicaba comunicaba yo a su corazón desde lo profundo de aquel tabernáculo vivo en donde me formaba para nacer y morir por vosotros crucificando por vosotros en mi misma cruz el corazón de mi madre pues bien esos mismos latidos los comunico yo al corazón cuando me recibís vuestra torpeza carnal e intelectual no os deja percibirlos más yo os los transmito ábrete tú del todo para recibirme tú muchas veces al día no puedo decirte a cada momento pues si fueses un querubín y no una criatura que tiene la torpeza de la materia te diría a cada momento repite esta oración Jesús que eres golpeado en nuestras iglesias a mano de Satanás te adoro en todas las partículas esparcidas y destrozadas entre las ruinas tómame por tu sagrario por tu trono por tu altar me reconozco indigna de ello más tú quieres estar entre los que te aman y yo te amo por mí y por quien no te ama que el dolor me empurpure como de sangre a fin de que llegue a ser digno ornamento para recibirte a ti que quieres ser semejante a nosotros en esta hora de guerra que mi amor sea lámpara que arda delante de ti santísimo y mi holocausto incienso así sea fiat todas las que General te daré es fundamental que el espacio es la presunta Absolutely etc es